Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, www.coparmex.org.mx. Para Coparmex es un honor organizar la Cuarta Cumbre Mundial de Jóvenes Emprendedores, G20YES, que inicia esta semana en la Ciudad de México, con la presencia de más de 300 líderes del G20 y países invitados de América Latina. Este encuentro se da en un momento muy oportuno para analizar y debatir las propuestas de los jóvenes ante un entorno incierto, con señales de una recuperación económica global más lenta de lo que se había anticipado y escasas oportunidades de empleo. El desempleo es la expresión más dramática de esa situación. El mundo enfrenta una crisis cada vez más grave. Más de 75 millones de personas de este sector de la población están buscando trabajo, lo que equivale a un incremento de más de 4 millones desde 2007. La tasa de desempleo juvenil mundial se ha mantenido cerca de su punto máximo alcanzado durante la crisis de 2009, con un 12.6% en 2011 y una proyección de 12.7% para 2012. Los jóvenes emprendedores que se darán cita en México buscarán soluciones para crear, encauzar y fortalecer proyectos que detonen el desarrollo de sus comunidades y la productividad empresarial. Los jefes de Estado del G-20 recibirán las conclusiones de esta cumbre, especialmente las acciones que gobiernos y empresarios podemos tomar conjuntamente para afinar las políticas públicas en favor de la creación de los empleos que demandan todas las personas que cada año se incorporan al mercado laboral. Para propiciar el desarrollo y la multiplicación de proyectos exitosos y sustentables con esquemas adecuados de financiamiento, los gobiernos deben hacer su parte, no sólo dando incentivos a la creación de nuevas plazas, sino evitando aquellas regulaciones que encarezcan los costos laborales o que hacen más difícil el entorno para los negocios. Debemos alentar las inversiones, en especial para las pequeñas y medianas empresas, que son las que más crean empleos. En la Confederación celebramos que el gobierno mexicano esté liderando este proceso en forma muy exitosa desde que asumió la presidencia del G-20 en noviembre de 2011. Nuestra participación en el Comité Organizador del B-20, grupo de trabajo del sector empresarial que se reunirá en el marco de la Cumbre de los Cabos el 17 y 18 de junio próximo, nos compromete a respaldar los compromisos plasmados en la Cumbre de Jóvenes Emprendedores. Estamos por la búsqueda de soluciones mediante acciones decididas para el corto, mediano y largo plazo. Sin duda, el desempleo juvenil marcará la pauta de estas reuniones trascendentales. Más allá de discursos, índices y estadísticas, los jóvenes que hoy carecen de oportunidades son seres humanos con aspiraciones y necesidades inmediatas. Actuemos juntos para devolverles la esperanza. Hay un futuro para ellos. Debemos construir las condiciones para crear los millones de empleos dignos que nos están haciendo falta en nuestros países. Crear empleos para los jóvenes es uno de nuestros mayores retos en México. La tasa de desempleo es del 5.2%, pero entre los jóvenes es más elevada, alcanzando el 9.6%. En nuestro país tenemos grandes desafíos. Una escasa cultura emprendedora de la fuerza laboral, falta de incentivos a los empleadores para contratar jóvenes, sindicatos que no impulsan la transformación ni la dinámica de la fuerza laboral, y carencia de políticas públicas que generen estímulos y garantías suficientes para hacer atractivo el empleo en jóvenes. Coparmex y su Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes están trabajando intensamente en estas tareas. Estamos impulsando iniciativas como la Ley de Emprendimiento para inculcar esa vocación a los jóvenes para que se conviertan en los protagonistas del desarrollo presente y futuro, facilitando su incorporación al mercado laboral. Buscamos promover una cultura emprendedora en los planes y programas de estudio desde la educación básica, media y superior, tanto pública como privada, así como la constitución de políticas públicas que la promuevan. Los jóvenes están asumiendo su liderazgo para enfrentar los retos. Nos congratulamos porque están tomando la iniciativa de reunirse e intercambiar experiencias y propuestas para ser agentes del cambio, transformando a sus países desde el ámbito familiar y empresarial. Las nuevas generaciones con vocación empresarial tienen la gran responsabilidad de trabajar estrechamente con sus gobiernos y comunidades para hacer que las propuestas se lleven a la práctica en sus países. No podemos permitir que los acuerdos del G20-YES se queden en el papel. Tenemos que actuar. La juventud es el motor de la nueva arquitectura mundial que estamos construyendo. Sigamos apoyándolos para lograr un mundo mejor. Un saludo afectuoso para todos ustedes.